Vamos rojo, no me falles, quiero ser feliz Y dale, 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 rojo Y vamos, vamos campeón, y vamos, vamos campeón Y dale, dale Bueno amigos, nuevo jugador en el conjunto americano Hablamos de Rafael Carrascal, jugador de 26 años Que arrancó su carrera deportiva en Alianza Petrolera Todos recuerdan esa Alianza Petrolera Que lastimosamente eliminó al conjunto americano Este muchacho hace parte de esa camada Luego fue al conjunto de los millonarios Fue relevante, pasó al cuadro Atlético Junior para jugar Copa Libertadores No tuvo mucha participación, solo pudo disputar 3 partidos Luego pasa al Deportes Tolima, es campeón con Alberto Gamero Y hace una muy buena campaña en este primer semestre de 2019 No pudo arreglar su situación económica con el Deportes Tolima Y el senador Camargo no lo pudo tener en el conjunto pijao Es aquí donde el técnico Guimarães le dice al presidente Ese muchacho me interesa y este muchacho el día de hoy llega a América Esperemos, junto con jugadores como Carlos Sierra, sean un cerrojo Y no dejen pasar a ningún delantero ni a ningún jugador que quiera ocasionar peligro En la portería del conjunto de los Diablos Rojos Bienvenido Rafael Carrascal, espero haga respetar esa posición de volante de marca Que te comas la cancha, que demostres que querés triunfar en el más grande Bienvenido al conjunto de los Diablos Rojos y a Guanti América Querido suscriptor, si este video te gusta y crees que este muchacho va a ser relevante Házmelo saber en los comentarios No siendo más te digo Dios te bendiga Hasta la próxima